Todos sabemos que tras el desplome de Terra Luna, sus proyectos quedaron en una situación muy vulnerable, ya que la cadena de bloques en la cual ellos trabajaban, se encontró en crisis debido a las pérdidas de valor y el desapoyo de las personas. Las personas o inversionistas que estaban dentro de la cadena de bloques de Terra Luna, abandonaron sus inversiones debido a que pensaron que la red ya nunca más iba a existir, y de hecho hemos visto que Terra Luna como tal, es decir, Terra Luna Classic, no ha vuelto a resurgir de las cenizas. Pero el día de hoy tenemos la solución y la respuesta de a dónde se han trasladado todos estos proyectos, es decir, a qué red han migrado. Bueno, resulta que desde el colapso de mediados de mayo de Terra Luna y su moneda estable TerraUSD, docenas de protocolos han optado por trasladarse a Polygonmatic. Esto según Ryan Weidt, quien es director ejecutivo de Polygon Studios. Según el señor Weidt, más de 48 proyectos incluidos el ecosistema NFT One Planet y el protocolo Play to Earn Derby Stars ya han transferido sus cargas de trabajo de desarrollo a Polygon Network. Así que discutamos un poco sobre esto, ya que el hecho de que se hayan trasladado a Polygon Network quiere dar a ver que las personas necesitan trabajar, necesitan que sus protocolos no mueran, ya que ellos habían invertido, habían estado desarrollando, tenían una idea, un proyecto, un emprendimiento y no lo quieren dejar morir así por así, solo porque la red Terra fracasó. Así que han optado por una cosa más segura, la cual es Polygonmatic. Polygonmatic es una solución de escalado de capa 2, muy efectiva y muy escalable que ofrece grandes transacciones, costos bajos y una gran seguridad. Polygon, como yo lo he dicho en todos mis videos, me parece una muy buena inversión. Aunque me contradigo a cierto punto porque he dicho que Ethereum 2.0 podría destronar a Matic, pero seamos realistas, que Ethereum 2.0 llegue a salir, falta bastante. Pueden pasar meses antes de que llegue a salir. Y Polygonmatic ya está funcionando y también recordemos que entre más escale Ethereum 2.0, más oportunidades tendrá Matic para escalar, ya que es una solución de escalado de capa 2, es decir, que expande la eficiencia de la cadena de bloques principal en la que se basa. Así que si ustedes son entusiastas en Polygon, actualmente sería una muy buena inversión considerando que más de 48 proyectos se han añadido a esta cadena de bloques. Esto involucra más transacciones, más usuarios y más ingresos. A precios actuales Polygonmatic se encuentra muy atractivo, estamos por debajo del dólar, ya que si superamos máximos históricos tendríamos que llegar casi a los 3 dólares. Obviamente a precios actuales eso es una ganga, considerando que es una cadena de bloques que tiene proyectos, que la gente le encuentra valor y cada día se incorpora más proyectos a esta. No es recomendación de inversión, pero claramente podemos ver una oportunidad muy rentable. Aunque como siempre les digo, no compren una moneda solo porque es buena o porque suena parecer buena, comprémosla porque la hemos utilizado, porque conocemos su ecosistema, porque sabemos que tan eficiente es por experiencia propia. Quisiera saber su opinión respecto a esto, ¿qué opinan de que estos proyectos se hayan trasladado de Terra a Polygonmatic? Espero que les haya gustado y como siempre nos vemos, adiós. Gracias.